Vi en algunos programas que de una u otra forma yo sentía que estaban enviando una indirecta Estaban diciendo, ah, los evangelistas como ya no están recibiendo ofrendas Están metiendo a la gente por Zoom para sacarle cuarto Yo acabo de convertirme en un administrador ahora en esto Ahora yo soy un pulpo, tengo que tener diferentes patas para esto Yo prefiero estar como estaba antes, pero el llamado me consumió y por eso tuve que acceder Siendo sincero, tú has recibido colaboraciones, ayudas, te han ayudado para poder hacer todo este trabajo de caigo Te han mandado tu moña Bien, voy para allá, mira lo interesante que es esto Si van donde un brujo, escucha esta palabra La gente que van donde un brujo y le da más dinero al brujo por la brujería que le hace O lo cubre, que a Dios Yo no estoy aquí para buscar dinero, yo estaba bien como te digo O sea, un tipo pone un comentario en Instagram Ajá, ahorita empezó a patrullar, ahorita tú lo ves con jipete y con apartamentos Yo le iba a decir Eh, no, espérate, no, espérate, espérate Picante pero edificante de show El show más picante Pero edificante del planeta Hoy con nosotros, señores, por primera vez Aquí en las nuevas instalaciones de Picante pero edificante El pastor y profeta Ahora en su nueva etapa de pastor, señor Una cosa increíble, por eso él está aquí Con nosotros Jeffrey Díaz Hey, hey, hey ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Esto está peligroso, esto está bonito Un mundo superior Tirando para adelante, se ha cogido mucha lucha Pero estamos respirando, aleluya Pero usted está aquí Sí, sí Le bendigo a todos, muchas bendiciones a todos Por aquí estamos, quédese ahí hasta el final Que viene algo picante pero edificante Jeffrey, yo estoy asustado contigo Yo sé que tú eres loco En Dios Yo sé que tú tienes un llamado de Dios Es increíble ¿Me entiendes? Ver lo que Dios ha hecho en tu vida ¿No? A tu corta edad Pero ya esta etapa Así a mí me sorprendió Y has revelado muchas cosas Que nosotros No sabíamos No sabíamos sobre el ministerio Sobre el pastorado Hay muchas cosas que se han Se han manifestado En esta nueva etapa Tuya Como pastor Entonces por eso Tú estás aquí Jeffrey Para que hablemos de forma sincera 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 Sobre esta nueva etapa Y sobre lo que está pasando Con Cairo de bendición Que es el ministerio que Dios Te ha entregado ¿Cómo comenzó esa visión De Cairo de bendición Jeffrey? Bien Iniciando Con un poquito De la experiencia Que hemos vivido En este ministerio Yo les digo a ustedes Que iniciamos en el 2020 En el año más difícil Del siglo Cuando cierran los aeropuertos Que cierran las iglesias Que Dios dice Bueno voy a Voy a encerrarlo a todos Y voy a salir a predicar yo Yo me veo Sí Porque Dios salió a predicar Él Y dejando señales Y no puso en disciplina A todos los pastores Y todos los predicadores Todos los predicadores Estamos en disciplina En disciplina Sí En el 2020 completo En el 2020 Entonces cuando yo me veo En esas circunstancias Lo que yo veo es Que dentro de mí Había un fuego Como dice Jeremia Que comenzó como a der Y a quemar dentro de mí Que me impulsó A hacer algo distinto Yo dije bueno Cerraron las iglesias Pero no me cerraron la boca Sí Entonces allí nace Allí nace un pequeño grupo Llamado Cairo de bendición Vía Zoom Sí Comenzamos a reclutar Gente específica Yo no anunciaba Voy a estar todos los días Voy a estar todos los días No Yo comencé con esa visión Hasta que la llevamos A estar lunes y jueves Hasta el sol de hoy Vía Zoom Con un grupito hermoso Me dediqué Y un año completo Y ya es el tiempo De materializar eso Que iniciamos Tremendo Jeffrey Cuando tú comenzaste En Zoom Vi en algunos programas Y vi en algunos videos De diversos hermanos Que de una u otra forma Yo sentía que Estaban enviando Una indirecta A los predicadores En el caso tuyo Que eras un predicador Itinerante Que viajabas mucho Cuando no estaba La pandemia Salía mucho del país Estaba aquí y allí Estaban diciendo Ah los evangelistas Como ya no están Recibiendo ofrendas Están metiendo a la gente Por Zoom Para sacarle cuarto Ese fue el caso tuyo Con Cairo de bendición Habla claro aquí Te voy a decir algo Hasta el sol de hoy En Cairo de bendición Nunca hemos recogido Una ofrenda En un culto Y lo estoy diciendo En YouTube Públicamente Porque los hijos míos Lo van a ver Nunca hemos dicho Ya terminó el servicio Ahora vamos a recoger La ofrenda Nunca lo hemos hecho Y nunca le hemos predicado Que diezmo Aunque eso bendice a la gente Obviamente Nunca O sea nuestra intención Yo duré muchísimo tiempo Predicando 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 Sembrando Sin ver nada Pero Dios no me dejó solo Porque cuando la gente Recibe por revelación El don de dar La unción de dar La semilla La gente lo va a hacer Sin tu manipularlo Sin tu decirle nada Exacto Honra a quien honra Merece Y el grupo nuestro Es un grupo De revelación Un grupo que Fluye en el espíritu Yo no tengo que decirle Recojamos una ofrenda Ellos fluyen solo Y ese ha sido mi secreto Porque yo lo hice Por convicción Por amor Por vocación Por esa responsabilidad De Dios Yo no lo hice Déjame ver si aquí aparece ofrenda Lo hice para trabajar para Dios El que trabaja para Dios Dios no lo deja en vergüenza El que me va a pagar a Dios Y Dios le paga A los que trabajan En él En su obra No a los vagos A los que están esperando Que un hombre lo bendiga Entonces son falsas Son falsas esas acusaciones Bueno Si alguien lo hizo de esa manera No sé decir En el punto de vista de ellos Pero en el caso mío Lo hice por un llamado Te voy a decir algo Félix A mí me conviene Más seguir itinerante Yo estaba bien Como iba Claro Viajaba Venía Iba a una iglesia Y venía Salía afuera del país No había esos compromisos Eso fue ese compromiso económico Que amerita una congregación Yo acabo de convertirme En un administrador Ahora en esto Ahora yo soy un pulpo Tengo que tener diferentes patas Para esto Me saca internet Que hay que pagar Ahora hay que pagar un local Que es carísimo No es 10 mil Ni 15 mil Ni 20 mil Ni 30 mil pesos Es un botín Que hay que pagar por el local Ya es un compromiso Y el que registra allí En el contrato Soy yo A mí es que me van a buscar Si no lo pago En claro En la línea telefónica Bueno, no le pruebo En la luz Y en el local El dueño hizo contrato conmigo No con los que vienen más atrás Entonces Yo prefiero estar como estaba antes Pero el llamado me consumió Y por eso tuve que acceder Jeffrey Hemos visto en las redes sociales La congregación O sea, donde va a estar la congregación Es un lugar donde Sin COVID Sin pandemia Estaríamos hablando de que caben unas 150 personas, ¿verdad? Una No, no 100 sillas plásticas 100 sillas plásticas Digo plásticas porque así lo calculamos Sin pandemia Sin pandemia Un pandemia como 80 entonces Exacto Para mí no hay pandemia Entiéndeme La averiganda Esa vaina Entonces Estamos hablando de 100 personas Pero no solamente eso Un lugar Un espacio Con una acústica perfecta ¿Cuántas iglesias en el país Tienen una acústica Que funciona? Muy pocas No, muchas no se enfocan en eso No, no Si suena está bien Es para Dios Exactamente Si suena Le damos para allá Entonces Una consola Beringer X32 X32 De mundo superior Busque eso en Amazon Para que usted más o menos entienda Qué problema es ese ¿Entiendes? Una batería nuevecita Yo me acuerdo Que nosotros duramos Tres años En la iglesia Para poder comprar una batería En la iglesia La iglesia Pentecostal Unidad de la Fuente Tres años Para comprar una batería Y esa batería Nos duró como cinco o seis años Y ya cuando no daba para manos Allá van a lo que hacer ¿Me entiendes? Porque buscar 60 mil 70 mil pesos Para una batería Era algo inconcebible Un piano Que usted tiene ahí Que eso da miedo Todavía faltan Muchísimos detalles ¿No? Pero hay Espacio correctamente calculado Para los niños Para las oficinas O sea Es algo increíble Y apenas tú estás comenzando Tú estás aprendiendo ¿Cómo se dio eso Jeff? Primero El que me llamó a mí Es peligroso Porque Yo tengo algo Yo cuando decido hacer algo Lo hago con excelencia Yo no soy de lo que digo Es para Dios Si mientras suena el micrófono Está bien No vamos a hacerlo bien Si tu casa está bien La casa de Dios Debe de estar mejor Entonces Félix Yo Tengo como meta Que todo lo que hagamos En Cairo Sea algo de excelencia ¿Cómo le enseño yo A la gente Que deje de la mediocridad Que deje de ser limitante Que tenga fe Si yo actúo sin fe Exacto Entonces Yo inicié la visión Pero la inicié Con Entre mis posibilidades humanas Sí Con excelencia Con niveles Compramos esa consola Gracias amigos Que uno tiene Eso te iba a preguntar Jeff Esa pregunta Tengo que hacértela O sea Siendo sincero Tú has recibido Colaboraciones Ayudas Te han ayudado Para poder hacer Todo este trabajo De Cairo Te han mandado Tu moña Bien Voy para allá Mira lo interesante Que es esto Bendigo a los hijos De Cairo Y amigos Cercanos Que dan una ofrenda Y que me han colaborado Con una ofrenda Y personas que Dios utiliza Para en el momento Bendecirnos Y entre ellas Tú conoces personas Hay una mujer Que la bendigo Que fue la que nos llevó Allá a la A la villa Que tuvimos En Pedro Gran Oh claro que sí Lo digo públicamente Que esa mujer Vino en un momento Preciso Nos honró Dijo yo siento de Dios Pagar esto Y sembrarte esto Para la iglesia Y así lo utilizamos Yo tengo algo Tú me das 100 pesos Para la iglesia Y para la iglesia Yo lo utilizo Así ha sido Desde que te conozco Así o así Cada dinero que se hace Lo determino para algo Y no solamente tú Sino cada persona Que está cerca de nosotros Que es parte como De nuestra familia Así que manejamos los recursos Claro Esa persona también Nos bendijo muy bien Y te bendigo por eso En el nombre de Jesús Fue una bendición grande Que Dios la haya tocado Pero no solo a ella Tocó a otros Tocó a discípulos de Cairo Que nos bendicen Pero si yo calculo La ofrenda Que no han llegado No es suficiente Para lo que hay Metido allí Allí hay más de 600 mil pesos Dominicano Más de 11 mil dólares Cuatro bocinitas De esas Están por encima De los ciento y pico Esa consola Bellinger Cuesta 170 mil pesos Y en Amazon Creo que está En 2 mil 500 dólares 2 mil 600 dólares Si no me equivoco La batería Que compré PDP Cuesta 59 mil pesos Los platillos De la batería Cuesta 13 mil pesos Costó que lo compré Sin micrófono Sin nada El piano Lo salimos a buscar A Santiago Usado Lo compramos Pero lo encontramos En un buen precio Pero fue en 48 mil pesos Dominicano Te estoy dando datos Para que tú entiendas Vaya entendiendo Pero los depósitos De los dos locales Fue unos niveles superiores Entonces nosotros Lo hemos hecho Con gente que Dios toca Pero hay un detalle Hay gente que son buenos Pidiéndote oración Hay gente que son buenos Que tú ores por ellos Que tú lo toques Que tú lo tumbes Que tú le tires saliva encima Que tú hagas de todo Pero en el momento Que no para ti Porque tú no le estás pidiendo Para ti Tienen que dejarse tocar Por Dios Pudiendo Aquí nadie es tan pobre Que no puede dar un dólar Hay gente que puede dar dos dólares La intención Yo lloro Porque una discípula mía Sin poder Me sembró Diezmó mil pesos Dominicano Veinte dólares Yo sé que eso le hace falta a ella Yo quisiera devolérselo Cuatro veces para la obra Pero no le puedo detener La bendición Tengo que aceptarlo Yo era de los que tú me dabas algo Y yo te lo devolvía Tú lo sabes Yo soy un tipo Que le devuelvo a la gente A mí no me interesa Yo no estoy aquí Para buscar dinero Yo estaba bien Como te digo O sea Un tipo pone un comentario En Instagram Ahorita Empezó a patrullar Ahorita tú lo ves Con jipete Y con apartamentos Yo le iba a decir Estúpido No Espérate Pastor No sé si en esa palabra Es grosera por ahí Pero es como torpe Necio Necio Es lo mismo Necio es lo mismo Estúpido y necio Es lo mismo que necio Yo pude trabajar en Dios Y de eso en otro video Puedo decirlo Lo que tuvimos que hacer Para poder nosotros vivir En el apartamento que tenemos Desde el 2017 Yo tengo vehículo de los 19 años Vehículo viejo De todo tú lo sabes O sea No es ahora Yo estoy empezando la obra ahora Para que no vayan a creer Después que empezó Tiene vehículo No yo he tenido ya Lo que pasa es que nosotros No andamos exhibiendo eso A mi Dios me bendice El que me llamó es Dios Entonces hay gente que No ven el sacrificio Yo estoy sacrificando Cada centavo en esta obra Mi esfuerzo Mi sudor Tú me encuentras en la iglesia Todos los días Con los chicos Bendigo a los que Son sembradores Que no dan monetariamente nada Pero su sudor Su esfuerzo Está allí Y aunque no tienen el dinero Tienen la disponibilidad Tienen la disponibilidad Pero hay gente negro Que tú No le saca Ni una paleta Y pudiendo honrar a Dios A una obra No lo hacen Pero cuando estaban en el mundo Los tigres Le quitaban la bebida Los amigos Que no eran amigos Le quitaban dinero Si van donde un brujo Escuché esta palabra La gente que van donde un brujo Y le da más dinero al brujo Por la brujería que le hace O lo cubre Que a Dios Vienen a Dios Eso es confirmado Tú sabes que Ayer Estábamos con un amigo Que es beisbolista Si Un pelotero bien Tremendo Un amigo Bueno ex Porque recién se retiró No digas ex Para no vayan a calcular ¿Cuál será? No pero ojalá Un espíritu superior Ojalá y que no sea ex Ojalá y que Dios haga un milagro Y pueda volver a jugar Él Él me contaba Pero yo le he contado De una inquietud que tengo Sobre la cantidad de brujerías Que se usan Los deportistas No solo los beisbolistas Deporte en general Los futbolistas Son brujísimos Y muchísimos deportistas Tienen unas cábalas Y unos pensamientos Unas ideas Sobre cosas espirituales Peligrosas Y él me decía a mí Que él Consultando con su contador La persona que le dirige Las finanzas Porque cuando esa gente Tiene tanto dinero Tantos millones Necesitan a alguien Que le ayude A administrar su dinero Él dice Yo estuve calculando Con mi contador Y mi contador me dice a mí Los diezmos que tú le das a la iglesia Son nada Delante De la cantidad de dinero Que otros deportistas Que son clientes de él Invierten en brujos En chamanes En esa santería En babalao En toda esa cosa O sea Es prácticamente nada Así como hay mucha gente Que Que Tiene sus pastores Deportistas que tienen sus pastores Así hay deportistas Que tienen un reguero de brujos Que le dan Miles y cientos De miles de dólares Mensualmente A esa gente Para estar Supuestamente bien Exactamente Y tú que estás orando Sencillamente Sin manipulación ¿Sabes qué me duele? Y lo voy a decir aquí Míreme bien Que hay gente Que para manipularlo Son fácil Cuando se acerca a alguien Con sinceridad Porque Yo te voy a decir algo a ti Sin arrogancia A mí Dios me sostiene Él lo demostró Nos sostiene a todos Es la pandemia Señores Yo pude hacerle la casa De mi mamá En la pandemia A mí me sostiene el padre Ya yo me di cuenta Que no es un altar Si me invita un gran amigo A predicar Estamos ahí Si me invita alguien Estamos ahí A toda disposición De bendecir a quien nos invite Vinimos de Venezuela Con la disposición De sembrar En ese país Lo hicimos O sea No es el dinero Pero Hay tipos Que a Dios Como que se le trancan Y a medida Como tú da Tú recibes Por eso tú lo ves En una batalla Infernal Porque la batalla No tiene nada que ver Nada más con lo económico Tú lo ves en batalla En todo el sentido Porque Para Dios Se trancan Para un brujo no Y para bebida Y cuando estaban en el mundo Para mujeres Y cuando estaban derrochando Y no le preguntaban Al dueño de la discoteca ¿Quién es el de la discoteca? ¿A quién se lo estoy dando? ¿A qué artista? ¿Qué hizo? A Dios hay que ver Hay que sacarle contabilidad Hay que enseñarle factura Y no hay problema con eso Pero estoy indignado Porque hay gente Que para Dios Es problema Para dar Pero si le quieren sacar a Dios Como un cajero ¿Sí me entiendes? Entonces yo tengo algo Que voy a determinar Y es que para mis hijos Yo soy todo Para mis hijos espirituales Para mi gente Para mis amigos Yo voy a hacer todo Mi esfuerzo Estaré a las 3 de la mañana Si se enferman Pelearé por ello Estaré día y noche Por esas ovejas Por esos hijos Pero a los bastardos Pero a los que no Pero a los que vienen Nada más para aprovecharse De lo que uno es No Le voy a cerrar Mi puerta La mía Dios le va a mantener Su puerta abierta Pero la mía No voy a agatar energía En gente Que no se sacrifiquen Con la visión Si tú eres de la visión Pelea conmigo No me dejes pelear solo Porque cuando la gloria cae Y nos sana todo Tú eres parte de esa gloria Ha sido Hablen un poquito Del proceso De construir todo esto Ha sido estresante Como Para esos jóvenes Que sueñan En algún momento Pues comenzar Una visión De parte de Dios Siendo llamado por Dios Ha sido difícil ¿Cómo ha sido el proceso? Este Feli Todos los comienzos Son difíciles Mi principio Le dijeron a Jó Aunque tu principio Hayan sido pequeños Tu postre de Estado Será muy grande Son difíciles Día y noche Pensando Yo no duermo casi Cuando tengo un proyecto Tú lo sabes Yo me levanto temprano Oro No es fácil Y más cuando tú lo estás Haciendo con excelencia El que se engancha A Pastor fracasa Es así Mira Te enganchaste a Pastor No, no me enganché Hubiese querido estar Como Estado No, porque No, que la evidencia Más grande Jeffrey Es lo que hemos visto En Cairo Cómo Ha ido progresando Cómo ha ido progresando En un año O sea Online Sin pedir ofrenda Online Sin pedir dinero Ahí están mis hijos Que pueden comentarlo Sin pedir ofrenda Sin pedir dinero O sea, una cosa increíble Hay que tú dices Ahí Dios llamó ¿Tú entiendes? ¿Cómo Dios? A ti te dijo A ti te dijo una persona Un amigo de nosotros Cuando Cuando Tú adquiriste la consola Para la iglesia Le dijo No sube No sube esa consola Porque hay pastores Que tienen 30 años Tratando de tener una consola así Y no la tienen Y quizá no es porque No hayan conseguido el dinero Es porque ellos entienden Que si suena bien Está bien Ah, esa batería suena Está bien No Yo me busqué A quien sabe de piano Para que vaya conmigo Me busqué A quien sabe de batería Para que me recomiende la batería Me busqué A quien sabe de sonido Para que me diga Yo hablé con sonidistas O sea, yo le pido Es que hay gente que se encierran Ellos creen que son sabios En su propia opinión Ellos creen que Es que nadie lo sabe todo Yo me busqué En cada área Gente que sabe Mira a la iglesia Le metimos acústica Le metimos un altar Que se llevó 60 mil pesos Yo estoy calculándolo aquí Con todo y mano de obra Para que entiendan La inversión que estamos haciendo En ese templo Que no es mío Lo estamos acondicionando Bonito Lindo Incansablemente Félix Ahí cada centavo Eso no es gratis Eso no es gratis Eso es cada centavo Entonces Los comienzos No son fáciles ¿Cómo ha sido el proceso? Usted está recién casado Y se metió en ese lío Recién casado ¿Cuál fue todo su matrimonio? No, porque yo tengo Una mujer de Dios Una mujer Que va a correr conmigo Cuando yo vaya Esa mujer Me la mandó Dios Yo le dije Amor Mira, si tú me ves Medio ausente En estos días Estoy fajado Ella lo entiende Pero yo voy a mi casa Porque mi iglesia La iglesia nuestra Está cerca de casa Gracias a Dios Y estoy pendiente Mi casa no la descuido Pero le dije Por ejemplo Tú sabes la inversión Que yo hice Del negocio Hace seis meses Bien Lo hice hace seis meses Le dijimos La ganancia Que me voy a ganar Porque uno hace De todo en la vida La gente cree Que uno No solamente El altar La gente que mueve No La gente cree Que uno vive De lo que aparezca Yo me muevo Yo hago mi negocio Y no voy a hablar de eso Pero yo hago mis cosas Ahí está mi compadre Isidro Bendito sea Dios Él sabe Lo que tenemos Hace dos años O sea Yo me muevo Yo busco el peso El peso me cae Pero yo lo busco Yo busco el milagro O sea yo no espero Que me invite un pastor Le dice Ah no voy a comer Yo como Que usted no me invite Invítame Si tú quieres Que yo como No lo voy a invitar A ver si come No yo no Yo no califico En esa fila Entonces Yo muevo Mis situaciones Yo me voy a ganar Me gané un dinero Perdón Me lo van a depositar Me lo van a depositar En estos días Que tengo una inversión Hace seis meses Un dinero bien Tú lo sabes Y yo hablé con Sara Es una moña bien Inversióncita buena Gracias a Dios funcionó Me arreguegué y funcionó Y le dije a mi esposa Amor vamos a tomar Este dinero Y vamos a ponerlo Todo para la iglesia Ni uno Todo para la iglesia Todo para la iglesia Todo para la iglesia Y llamé Y llamé La ganancia obviamente La ganancia La ganancia Todo para la iglesia La ganancia casi la mitad De la inversión De la inversión Es correcto Y yo le dije a mi esposa Y lo entendió Y llamé al hombre allá A la oficina Que si vete a entrevista Él es cristiano Y le dije Necesito la ganancia ¿Para qué? La necesito para invertir En la iglesia Yo la ganancia Para la iglesia Claro Yo no ando pidiendo En las redes Depósitame Entrégame Dame Yo no Porque yo Dios me bendice De otra manera Entonces Hay gente Que viendo esa sinceridad Aún así critican Porque la crítica Está Aunque tú pidas Es mejor pedir a veces Para que te critiquen Pidiendo mejor Porque te critican Como quieran Y no saben Ahorita la iglesia se llena Yo tengo un palo Espérate Sí, sí Eso yo jugaba Jugaba a vitir Lo tengo ahí Porque cuando esto explote Como va a explota Que está expectantemente Bendecido Venga una gente Sábelo todo Míralo Gente que son buenos Llegando cuando todo está bien Vengan ahora Agarren una pala Un pico Trabajemos juntos Levantemos este muro Edifiquemos este muro Edifiquemos esta casa Jehová Esto es un sacrificio Félix Yo no les recomiendo A nadie que Dios No haya llamado Que se meta Esto es tedioso Esto te carga Porque cuando tú Amas a la gente Te carga Por ejemplo A mí me duele Por ejemplo A mí me duele Si se me va Un discípulo Un hijo Que no me interesa A los que no son hijos Para dolerme Porque a ti te duele Cuando hay alguien cerca Pero a mí me dolería Porque yo siento Que todo lo que Dios Me está trayendo Lo amo Yo amo mi gente Yo amo Por eso yo dije Que esta iglesia Es para los endeudados Los cautivos Los enfermos Todos los que tengan Yo estaría ahí Para pelear con ellos Mi esposa y yo Nuestro ministerio Y tú que eres parte De él Félix Estaremos aquí Estamos planeando Muchas cosas buenas Que después viene más adelante Es así Pastor Ya para ir cerrando El video Díganos algo Hay una inauguración Poderosa El 30 Día 30 ¿Cómo es el asunto? Cuéntanos Bueno Es con registro Registrándose Porque estamos llenos En verdad está lleno Ya está Otro milagro más Señores Es que si Dios no te llamó No lo hagas No te metas Si Dios no te llamó No te metas Si Dios llamó Lánzate Lánzate Y si tú sabes Que Dios llamó A la persona Apoya a esa persona Que Dios llamó No la critique Únete No la critique No te pongas No te una A esa basura Únete a la visión Del crecimiento Que es en eso que estamos Entonces Este 30 de julio Será ya El 30 de julio La inauguración oficial En Cairo de Bendición En la Jacobo Macluta Santo Domingo Norte Plaza Camila Arriba del Colmado El Pilar Este Bueno En el Instagram de Cairo Arroba Cairo de Bendición Está ahí Te le da plaza Ya Google te trae Waze Te puede traer a la iglesia Este 30 31 el día primero De este mes Y vamos a dar culto oficial Los martes Y los domingos Martes 7 de la noche Así que tú puedes ser parte Si no eres cristiano Si no tienes iglesia Dale para acá Que aquí te recibimos Si eres pecador Dale para acá Que aquí te recibimos Este es tu iglesia Ese es el propósito de eso Ahora también algo Que te iba a decir Tremendo porque Cuando tú levantas la visión Tú piensas que el que más tiene El que más te puede dar Para bendecirte Si Normalmente no es así Normalmente no es así Si confía Si te pone a confiar En un hombre No la levanta El que más tiene a veces No es el que más te puede dar El que menos tiene A veces te bendice Bendice más Dios Por eso Jesús mira La ofrenda de la viuda Dice Ella dio más que ellos Pero Pedro dice Señor Eso yo imaginándome Pedro Jesús Contate mal El rubio El que va allí Dio dos mil Y te ha hecho un dólar Ella dio más Ella dio lo único que tenía Hay gente que se atreven A desafiar Y bendigo Cada persona Que ha sido parte De una u otra manera En esta visión Con un dólar Con dos Con tres Con cien Con tres Con lo que tú puedas O tú haya dado Los sembradores Son gente Que no Con eso Con eso Que quería culminar Que se me fue un poquito Tú sabes que estamos En un tiempo De muchas ideologías Y hay personas Muy malintencionadas Que tienen mucho dinero Que invierten millones De dólares En promocionar Ideologías Que van en contra De la familia Ideologías Que van en contra Del matrimonio Que están Invirtiendo Millones de dólares En artistas Que cantan Canciones Que incentivan A la infidelidad Y a la destrucción Del matrimonio Porque estamos viviendo Un tiempo Donde la sociedad Está tratando De sacar a Dios De la sociedad Y hay personas Que invierten Millones y millones De dólares En proyectos Para eliminar A Dios De la memoria De los seres humanos Sin embargo Los pocos cristianos Que tienen Hay muchos cristianos Que tienen muchos recursos Cuando ven proyectos Que tienen que ver Con Dios Se limitan Se limitan mucho Ustedes Ustedes lo saben A veces dicen No Para Dios No tanto Mejor lo invierto En un negocio Mejor lo invierto Entonces Muchas veces Se limitan Y yo quiero Usted no me pidió esto Le pido disculpas Porque usted No me lo había pedido Pero Yo voluntariamente En la descripción De este video Vamos a poner El link suyo De Paypal Para las personas Que quieran De alguna forma Contribuir Esta visión Lo puedan hacer también Claro Claro Lo puedan hacer también Señores Y para Dios No es que a ti Me usted dar Darle a Dios Si tu te limita Darle a Dios Se va a limitar Tu bendición también Ahora le dijeron Mata un becerro Un palomino Una tortola Tráelo al altar Y Dios les respondió O sea Hay ofrendas Que hablan de ti El diemo es una cosa La ofrenda es otra La ofrenda habla de ti Habla de tu actitud Miró Dios La ofrenda de Abel Mejor Que la que Caín había traído Y la ofrenda de Abel Habló Delante de Dios Aún en su muerte Le dijo Dios A Caín Caín Y donde está Tu hermano Abel Y que se yo Yo soy guarda Esparada de él Sin embargo Dios le dice Si su sangre Está hablando Delante de mi Esa palabra Su sangre Está hablando delante de mi Me pone a pensar Lo muerto Hablan No, no habla Pero ese tipo Dejó tanta ofrenda En ese altar Que aún en su muerte Esa ofrenda El cielo lo extrañaba Pero ese tipo Era un sembrador O sea Hay cosas Que van a dejar vida En esta tierra Aunque tú no estés Ofrenda Que van a abrir camino Delante de ti De tus ojos Entonces No era que Caín Había traído una mala ofrenda Porque él trajo De lo que le tocaba Pero su actitud No fue correcta Cuando le dé a Dios No lo cuestiones Dele a Dios Y olvídese De lo demás Que lo demás Lo trae Dios Esto es picante Prodificante Suscríbase a este canal Nos vemos este 30 de julio Cairo de bendición Vamos a tratar Vamos a buscar la forma Los medios de transmitir esto Aunque sea por celular Porque los equipos de transmisión Hay una También son fuerte Tú sabes Nosotros anunciamos Para el 30 del evento Pero no tenemos Ni aire ni silla Todavía No tenemos aire ni silla Pero todo eso Lo vamos a tener No Yo tengo 12 días Para tenerlo Pero lo agarramos La fe mueve montaña Y tenemos fe Les bendicimos a todos Siga la página de Cairo Y manténganse Al tanto de eso Bendiciones familia Chalo Chalo Gracias.